El enfrentamiento del delantero de la Selección Nacional, Nery Castillo, con Ricardo Magallán y Rufo, compañeros de la afición, exhibió el grado de tensión en que estaban los seleccionados nacionales, y es que en ese entonces, en marzo, el pase de México al Mundial se veía muy lejano. Todos ustedes que están aquí, no han cambiado el fútbol. Nery, ¿cuántas veces ha habido una nota? Y en otra de las emisiones de Asalto a la Razón, Gerardo Fernández Noroña, defendió ante Carlos Marín sus, digamos poco ortodoxos, modos de manifestarse contra lo que él llama el gobierno usurpado. ¿Cometiste tú un delito por triplicado? No hombre, ¿qué delito? ¿Te robaste tres gorras de policías? No hombre, ¿qué delito? Fue una, primero, y no me la robé. No, dijiste, ya tengo dos y se las regaló a mis padres. No hombre, tengo como veinte, para que más me digas. Pero fíjate nada más, ¿y por qué no las devuelves? Pues, ¿por qué se las voy a devolver? Si son unos cobardes quienes me agreden. Pero además te deberían tener el nombre. No, su deber no es agredir a la gente. Todos los que hagan un uso represivo están violando la ley. No es cierto, Gerardo, las fuerzas represivas del ejército al más humilde policía son fuerzas constitucionales en una democracia. Que están obligados a respetar la constitución. Y la constitución dice que yo tengo derecho a transitar, a reunirme y a manifestarme. Y no me deben golpear por eso bajo ninguna circunstancia. Le invitamos a que siga estas transmisiones especiales. Le estamos presentando las 100 imágenes que han hecho noticia. Seguimos en Milenio Televisión. Le invitamos a que siga estas transmisiones especiales, a reunirme y a manifestarme.